Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el candidato a vicepresidente, Amado Vudú. ¡Gracias por ver el video! Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por el candidato a vicepresidente, Amado Vudú. Ahora sí abandonó el centro del escenario, donde estuvo acompañada por Amado Vudú, que dejó el traje de ministro y está con la campera militante. El propio Vudú que le grita y la presidenta que se suma a este coro que con música de Rodrigo convirtió en una canción militante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los argentinos y argentinas que hoy construyeron un hecho histórico como es el de haber concurrido a votar por primera vez en elecciones primarias para ampliar la democracia, para profundizar el cambio. ¡Gracias! 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 Y además, también porque hemos logrado en estas primeras elecciones primarias que constituyen una auténtica reforma política, tener una presencia de votante similar a la de cualquier acto general, lo que revela un grado de madurez de la sociedad argentina sumamente importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero también saludar a todas las otras fuerzas políticas, a todos los candidatos y candidatas en todas las categorías, en todos los partidos, en todas las provincias que también concurrieron a hacer su propuesta a la ciudadanía. Porque también han contribuido a la ampliación de la democracia. Quiero agradecerle a los hombres y mujeres también que han confiado una vez más en este proyecto político que nació un 25 de mayo del año 2003 y que con trabajo, con gestión, con convicciones, pudo transformar un país al que había sido desbastado política, cultural, económica y sobre todo moralmente. Quiero agradecerle a todos esos hombres y mujeres que han confiado una vez más que van a ser nosotros y a los que no lo hicieron, invitarlos a reflexionar juntos porque necesitamos la unidad de todos los argentinos para poder seguir trabajando. No esperen, no esperen de mí, no esperen de mí en esta noche maravillosa ninguna palabra que menoscabe, que agrave o que ofenda a nadie. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de haber podido, junto a todas las cosas que hemos hecho desde el año 2003 también, coronar esta reforma política que parecía imposible. La soñé siendo senadora opositora, no la pude llevar a cabo siendo senadora oficialista, pero la llevamos a cabo finalmente y hoy estamos los argentinos y argentinas dando esta lección de democracia, pero no solamente de una democracia porque participa la sociedad, la ciudadanía en la vida de los partidos políticos, sino porque también, merced a la ley de medios y audiovisuales y a la ley de reforma política, todos los partidos políticos han podido acceder por primera vez desde 1983 a la fecha a los medios audiovisuales y la difusión de sus programas, de sus candidatos. En una época, y ustedes lo saben todos muy bien, donde el peso específico de lo mediático, de la comunicación audiovisual, se torna imprescindible para poder hacerlo. Fíjense ustedes, allá por el año 1983 hasta los 90, los canales estaban, los canales de televisión, los medios de comunicación en general, en manos del Estado. Luego se privatizaron. Y hasta este momento, hasta esta elección, solamente podían acceder a la gran difusión publicitaria aquellos que contaran con mucho dinero porque se lo daban a su partido o porque el candidato tenía un patrimonio suficiente que le permitía contratar publicidad. Hoy, en esta Argentina cada vez más igualitaria, en esta Argentina que seguimos persiguiendo denoradamente como el gran valor reparador la igualdad y que la hemos alcanzado también en ámbitos que jamás hubiéramos sospechado años atrás, hoy también podemos hablar de la igualdad de los partidos políticos para poder llegar a todos los ciudadanos sin ningún tipo de diferencia. No es una cuestión menor, significa también comenzar a construir la autonomía de la política política del poder económico.